Bienvenido al 93 Hola amigos que tal como estan? como va? todo bien? bueno acá estamos con un nuevo video vamos a jugar al turtle a las tortugas ninjas 3 para gameboy este el se llama radical rescue del 93 esta muy bueno lo queria subir a mi canal lo queria compartir con ustedes this is a wild race of these turtles donde estan las tortugas relajandose in the shower retreat no se lo que es shower especial bulletin un especial bulletin de abril o'neal interrumpe su show favorito estoy aqui en escena en un increible prison break no se como una prisión de no se it seems that the criminal responsible is our parece que un criminal responsable no se que the broadcast is cut off ah el show se termino se corto yes we gotta go save abril ah entonces dicen las tortugas que le van a saber que le van a saber abril las tortugas spring into action and head for the for the fortress no se bueno que se van despues de un rato Miguel angelo is return from the pizza joint and notice the place is deserted y nota que el lugar esta desierto hey where the everybody goes donde se han ido todos dice se han ido las tortugas just then bizarre laughter crackle out of the tv una extraña risa sale del television mis amigos dice are mine now little turtles pequeñas tortugas dice el se ve que shwether if you learn to rescue them come to them abandon mine at the edge of the city don't worry gang I'm I'm on my way si bueno ahi empieza el juego bueno tiene dos botones el gameboy salta y pega seguro con select con select tenemos el mapa es un mapa largo la primera pantalla es muy larga es larguisima tiene un mapa bastante largo y cosas que completar y agarrar y bueno se ve que leonardo esta capturado el unico que tenemos a miguel angelo asi que hay que capturar o salvar a los otros tortugas este es el tortugas ninja 3 para gameboy bueno si lo dejan un poquito apretado el de salto salta mas alto apenas un poquito apretado vamos a ver el mapa voy para la izquierda hay vampiros que se yo todo tipo de enemigos creo que si dejan apretado ahí esta si saltan y dejan apretado el de saltar vuela con el con los con los como se llaman con los nunchakus ahí esta vamos a ver vamos a ver el mapa el mapa vamos ahora para arriba entonces tenemos que ir podemos bajar también podemos bajar para arriba no podemos ir para la derecha tampoco hay una pisa ahí pero hay que bajar entonces estamos estamos acá vamos a ir por acá agarramos la pizza si apretamos los dos botones no pasa nada salta y vuela bueno tenemos una pisa para abajo no podemos ir si apretamos el de saltar para abajo no salta así como vamos a hacer esto tampoco pega así que vamos a tener que ponernos las pilas bueno donde estamos estamos acá hay que bajar si o si si hay que bajar me pegó un piedrazo ese no se que es la pizza necesito la pizza donde estamos en el cabo abonga dice estamos acá en el medio en el medio para la izquierda si tenemos que ir para abajo seguro pero acá podemos ir para la derecha también que pasa si vamos para la derecha tiene como lugares escondidos también vamos a ir para la derecha si hay que pasar al nivel completo así que no se hagan problemas así que no se hagan problemas ay que boludo ahí me restauró con la pizza bueno había que ir para arriba acá puedo ir a la izquierda si quiero pasé bastante 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 pantalla bueno me fui todo para abajo es bastante largo este primer nivel vamos a seguir para abajo vamos para la izquierda agarro otra pizza un poquito de pizza un poquito de pizza creo que hay que ir a los puntos a los puntos principales a los puntos principales que están en el mapa nunca la pasé a esta pantalla lo tuve este juego en el 93, 94 pero nunca le nunca la pude pasar es bastante difícil el juego vamos para abajo vamos para abajo a ver si llegamos a algún punto del nivel ahí vamos para un punto vamos para abajo y vamos a un punto ahora tiramos estrellita me tiran láser agarramos unas pizzas joyas pero tengo las pizzas bueno ahora tengo que ir la puta madre tengo que ir por el otro lado tengo que ir por el otro lado no, abajo está el punto acá estamos del otro lado vamos a ir para arriba a ver a quien salvamos o que encontramos porque nunca supe que encontraron los puntos no, se fue para abajo se fue para abajo se fue para... si, se fue para abajo entonces vamos a ir para abajo la puta estoy perdiendo la puta estoy perdiendo perdí una vida continuar si todo de nuevo no sabía que empezaba todo de nuevo pero bueno si dejan un poquito apretado el de salto salta un poquito más alto bueno empezó la batalla otra vez de nuevo vamos a pasar la pantalla esta re loca que es la primera pantalla pero es larguisima vamos a agarrar la pizza vamos a agarrar la pizza primero vamos a agarrar vamos a agarrar a ver donde estamos estamos por acá bien vamos a seguir bajando que es lo que no hicimos hoy y esa piedra se me va a caer seguro vamos a seguir bajando agarramos una pizza ahora casi me conviene seguir eeeh si me conviene me conviene seguir bajando y acá y acá me conviene seguir bajando encontramos una pizza buenisimo bueno vamos a seguir bajando acá a ver si hay que bajar ahí encontré un punto look for a card encontré un punto look for a card encontré un punto tengo que buscar una tarjeta dice tengo que buscar una tarjeta dice look for a card tengo que buscar una tarjeta dice bueno por acá no se puede pasar de ninguna forma yo creo que hay que venir de abajo de arriba para abajo vamos a subir entonces entonces estábamos acá donde agarramos el punto eeeh bueno vamos a ver vamos a tener que subir entonces si vamos a agarrar la pizza de nuevo buenisimo vamos a tener que subir para arriba y acá vamos a ir a la izquierda acá donde están los láser me parece ahí encontré una para bajar donde estamos acá estamos bien abajo acá ah me dio una tarjeta capaz capaz que me dio una tarjeta para abrir esa puerta agarramos una pizza agarramos una pizza y acá a la derecha supuestamente hay otra puerta hay un punto acá acá hay un punto pero no hay nada hay un punto pero no hay nada hay un punto pero no hay nada hay un punto bueno a esta no la había llegado ahora acá que hay capaz que un jefe llegamos a un jefe amigos bueno bueno a todo el jefe lo continuamos a ver si lo podemos matar quince minutos van me pega me pega piñas me saca bastante energía no es re difícil game over amigos bueno hasta acá suscríbanse denle like al video si les gusto bueno nos vemos en el próximo video chau